Arranca el mes de marzo dedicado a nosotras las mujeres y con la doctora Carola Eliotti hablamos de tratamientos especiales para mimarnos. Llega el Día de la Mujer y nosotros lo vamos a festejar durante todo el mes de marzo. Para eso es nuestra propuesta de este primer programa del año, en el que les vamos a mostrar qué pueden regalar en el Día de la Mujer. Esta es una nota para mujeres y varones, novios, esposos, hijas, tías, para todo el mundo. Qué mejor que regalar belleza, bienestar, un momento de relax. Si ustedes entran a nuestra página de internet van a poder ver un servicio especial que nosotros tenemos que es nuestra tarjeta regalo. Dentro de la tarjeta regalo tienen una variedad de diferentes opciones de tratamientos para mimarnos. Ideal para regalar. Y hay varios combos especiales. Así es, algunos que son con tratamientos faciales, otros que son con tratamientos corporales. Todo lo que tenemos dentro de las tarjetas regalo son de la línea de los masajes relajantes, de las revitalizaciones, fangoterapia. Es un regalo para todas las edades, para todas las mujeres. Las mujeres necesitamos un momento en el que nos pertenecemos y nos dedicamos a nosotras. ¿Qué vamos a mostrar en próximos programas? En próximos programas vamos a mostrar un área que ustedes ya conocen, pero se la queríamos recordar que es nuestra área de spa con todos los tratamientos que en ella tenemos. Gracias como siempre. Gracias a ustedes.